Mira a la casa donde nació su maestro, ese que hoy hace 50 años no se presentó a trabajar. Ayer día 12 es cuando me corrigió la última vez que me corrigió el Víctor y Macho, me corrigió la figura y se desvaneció, se cayó, pero bueno, le pude coger, ¿no? Y yo no me esperaba que a las 9 de la mañana cuando me presenté hoy a trabajar, pues que estaba falleciendo. Luis Alonso bebió y vivió con su estilo y culminó en múltiples ocasiones la obra de Víctorio Macho. Esta es la figura que está en el retiro, de Jacinto Meramente, pues esa modelé con él, codo a codo. La de Berruguete, modelé con él codo a codo. Pero antes de ser maestro, Víctorio Macho fue aprendiz. La necesidad de esculpir fue tomando forma gracias a una beca. Una beca de 700 pesetas anuales para vivir en Madrid. Y luego fue dejando huella allí por donde pasó Madrid, Toledo o América, donde le llevó el exilio de la guerra y, por supuesto, en Palencia. La huella del Cristo del Otero, pues es una huella importantísima. Esa figura tan simple, tan sencilla y tan cubista quede tan conjuntada con el paisaje. Ahora Alonso ya tiene el boceto de una escultura en homenaje a Víctorio Macho, una en la que le muestra trabajando en lo que luego sería el Cristo del Otero. Maestro y aprendiz volverán a encontrarse esculpiendo juntos.